Desde FENALCO, Antioquia, estimamos que las pérdidas de los empresarios ascienden alrededor de 230 mil millones de pesos en el último fin de semana que estaba destinado a ser el día de la celebración del Día de la Madre, por razones de orden público. Esta situación llevó a que municipios o subregiones, como lo son el Magdalena Medio, el Occidente, el Nordeste y especialmente la subregión del Urabá, no pudieran celebrar esta fecha. El Valle de la Urrá y el Altiplano del Oriente Antioqueño sí la celebró. Urabá representa la tercera economía del departamento con un peso del 6.2% del PIB y va a celebrar esta fecha el próximo 15 de mayo. Seguimos reiterando, articulación fundamental con nuestra fuerza pública, apoyo total e irrestricto a la institucionalidad y nuestros mejores deseos para los comerciantes el resto de este mes que se seguirá celebrando la segunda fecha comercial más importante del año que es el Día de la Madre.